Yo tengo Calderón, un man, un bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, usted de esto me lo ha andao Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nida Hoy el ladrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mito, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon O como en el armeño de hidrógeno Lino, mamá, y mañana el día de la noche ¡Gracias!